¡Suscríbete! Ustedes saben que estoy en República Dominicana y lo pedí en la tienda de Estados Unidos Que me llegue a casa de un familiar para que ese familiar se lo entregue a un amigo Y ese amigo me lo traiga aquí al país Originalmente lo iba a recibir el día 6 aquí en el país Pero UPS no terminó entregando el iPhone en la casa de mi hermano el día que era Simplemente no lo entregó y decidí entregarlo el lunes en vez del viernes Y perdí el vuelo del lunes de mi amigo Winster que era quien me lo iba a traer Pero por suerte tenía otra persona que venía el día 7 O sea hoy el día que lo estoy grabando No lo van a ver hoy ustedes, ustedes lo van a ver del 8 en adelante Y al fin ya lo tengo Martes 7 11.30 de la noche O sea casi día 8 pero lo tenemos en los primeros 4 días del lanzamiento Así que señores no hablemos más Vamos con el unboxing Y más adelante van a ver full review, comparaciones Muchísimas cosas del iPhone X Que es el iPhone más revolucionario obviamente desde que salió Y lo digo porque es el primer iPhone que viene sin el home button Por lo tanto es totalmente diferente a la forma en que se interactúa con él Así que no hablemos más señores, vamos con el unboxing Bueno esta es la caja del iPhone X No más grande que cualquiera de las cajas de otros teléfonos De otros modelos de iPhone, ustedes saben que este es A pesar de que tiene una pantalla más grande Es más pequeño O del mismo tamaño que un 7 pero más pequeño que un Plus Para destaparlo no necesitamos un cuchillo Ni una navaja Ya que simplemente con alar esta aletica Quitamos la parte de atrás completa y luego con las manos podemos quitar el resto Destapamos la caja Y nos encontramos básicamente con un empaque nada fuera de lo común Muy parecido al empaque del iPhone 7 Donde tenemos en este pequeño sobre Algunas guías rápidas El famoso sticker de la manzanita También tenemos obviamente el teléfono que lo vamos a poner a un lado Mientras tanto para ver que el resto de la caja es simplemente el cable USB Y el adaptador de pared para carga Este no es como ustedes saben cargas rápidas Sino es el regular Vamos a ver un poco el teléfono Esta es la versión negra Que pueden ver que la parte trasera es cristal Al igual que la de adelante Y sobresale la cámara en forma vertical La doble cámara con el flash LED duotono Todos los bordes son de una especie No sé si de aluminio o algún tipo de metal Y no hay sorpresas En el lado derecho tenemos el botón de bloqueo o desbloqueo Y en el lado izquierdo tenemos el switch para ponerlo en mute Y los controles de volumen En la parte de abajo muy similar a la versión anterior Vemos el conector lightning y las bocinas Y lo más nuevo obviamente es Esa protuberancia que tiene en la parte de arriba Que corta la pantalla Que es donde tenemos la cámara con Face ID O la True Depth Camera Y el principal cambio es obviamente Que es toda pantalla en la parte frontal Obviamente la mejor función O la característica más famosa es el Face ID Configurarlo es bastante fácil Eso lo hacen al inicio Y pueden ver que básicamente es una lectura de tu cara Así como uno hacía con el dedo Que lo ponía en varias posiciones Y varias formas para que leyera todo tu dedo Aquí lo que hace es que escanea toda tu cara Y te pone a mover la cara de un lado hacia otro En forma circular Para que así pueda detectar la forma exacta de tu cara Yo lo hice con los lentes Y creo que no va a haber problema Eso lo vamos a ver en breve Luego lo otro es que esto es una pequeña modificación de iOS 11 Digo pequeña modificación porque obviamente La pantalla tiene ese corte en la parte superior Y algunas aplicaciones están preparadas y otras no Las que no están preparadas Ustedes van a notar ese corte en la parte superior Y en la parte inferior Es como que la aplicación está centralizada en la pantalla Y deja esos bordes superiores e inferiores Pero ustedes saben que muy pronto estarán actualizadas Prácticamente todas las aplicaciones Por lo menos las más populares Ahora con la ausencia del botón de inicio Vienen nuevos gestos Por ejemplo para ir al inicio Usamos esa barra que está debajo Y arrastramos debajo hacia arriba Y volvemos al inicio No importa donde nos encontremos El multitasking que antes se hacía Tocando dos veces el botón de inicio Ahora simplemente hacemos igual Como que vamos hacia home Pero lo dejamos ahí presionado sin soltar Y vemos todas las ventanas que tenemos abiertas Pero también teniendo cualquier aplicación abierta Podemos deslizar hacia los lados Esa misma barra Y vamos cambiando entre las aplicaciones que están abiertas Ideal para ir de una aplicación a otra Si estamos utilizando ambas Ya sea para tener información y pasar información de una a otra El control center como ustedes saben Como ustedes saben se ha mudado para la parte superior derecha Y las notificaciones se mantienen igual en el mismo lugar donde estaban siempre Ya en el full review probaremos que tal es la duración de la batería Respecto al iPhone 7 Plus Y también estaremos probando la cámara en toda su capacidad Ambas cámaras Ustedes saben que ahora una de las funcionalidades que tienen es que la cámara principal La doble cámara principal Ambas tienen estabilizador óptico de imagen Bueno amigos este fue el unboxing y primeras impresiones Luego estaremos trayendo muchísimos más videos Sobre todo el full review Pero también traeremos videos de algunas comparaciones de la cámara Algunas comparaciones de batería, de procesador, etc Creo que vamos a sacarle mucho provecho a este equipo Lo que sí, lo primero que hice fue ponerle un forro Porque hay que cuidar esta inversión Le voy a dejar el enlace de este forro en Amazon Es Spigen, es muy bueno Me costó como algunos 10 ó 12 dólares Y una marca excelente y le queda perfecto Es uno de los mejores forros que para mí ustedes pueden conseguir ahora mismo Recuerden que les estoy dejando el enlace en la descripción del video Si lo quieren comprar Lo vayan comprando antes de tener el iPhone Así fue que yo hice Yo lo compré antes y de inmediato Porque como les digo hay que protegerlo Porque tiene buenos materiales Pero se puede dañar Y ya ustedes han visto por ahí algunas pruebas de caída al respecto Nada, si no se quieren perder los views Los videos que vienen luego de este Recuerden suscribirse a mi canal Dejen comentarios sobre cualquier cosa que quieran preguntar Compartan el video a cualquier persona que estén pensando en comprarse iPhone X o quizás un 8 para que sigan una comparación Que vengan para acá a suscribirse Señores, nos vemos en el siguiente